Estados Unidos va a exponer y responsabilizar a aquellos responsables en el gobierno nicaragüense contra su propio pueblo. El gobierno de Ortega es el que diariamente renueva sus directivas para matar a su pueblo para tener más poder. Los informes internacionales han indicado que entre el 8 y el 10 de julio han muerto muchas personas y también funcionarios de la iglesia han sido lesionados. Creemos firmemente que todas las elecciones representan un día hacia el futuro y no hay forma de resolver fuera de las elecciones este tipo de conflictos. Hay diferentes abusos de derechos humanos que han quedado establecidos y que son sistemáticos. La responsabilidad del gobierno nicaragüense por la violencia y la represión está allí. El Centro de Derechos Humanos y Amnesty International tienen pruebas de que la Policía Nacional y también las maras sandinistas han reprimido a los protestantes. El gobierno de Nicaragua ha indicado que va a cooperar con la Comisión. Esperemos que así suceda. Pero hasta ahora parece que han impedido el trabajo de la Comisión. El gobierno ha sancionado la violencia con una campaña de intimidación y esto es inaceptable.